Amigos, más noticias. El Ministerio de Educación presentó la campaña denominada Superprofes para capacitar a los docentes en temas de violencia sexual y sepan cómo actuar cuando un estudiante es víctima de abusos. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de UNICEF. Este martes el Ministerio de Educación y UNICEF lanzaron la campaña Superprofes con el objetivo de prevenir los abusos sexuales de infantes y adolescentes. El profesor transmite ejemplos y construye valores en una sociedad. Si conoces a un estudiante que ha sido o está siendo víctima de abuso sexual. Este es uno de los videos que se proyectarán a nivel nacional para capacitar a todos los profesores del país. Formas de poder apoyar a los niños, de escucharles, de ver, de detectar que está habiendo casos. Conocer más a los estudiantes, estar atentos a los cambios físicos o de comportamiento y reportar los casos de abuso es el compromiso de los docentes. Creer en cada uno de nuestros estudiantes. Por su parte los estudiantes cada vez se empoderan más de sus derechos. Nosotros podemos hacernos de escuchar cuando lo necesitamos. Sobrevivientes de abusos sexuales también serán parte de la campaña para concientizar a los docentes. Paola Andrade, que fue violada desde los 5 hasta los 16 años, señala la importancia de no quedarse callados. Cuando lo cuentan hay un efecto dominó, otro lo habla y otro lo habla. Además, como parte de la prevención y protección de víctimas, se desarrolla una evaluación psicométrica a los docentes a nivel nacional que culminará en dos semanas. Desde el 2013 hasta el 2017 en el país se han registrado 756 casos de violencia sexual. Isaias Cruz, TC Televisión. Esto fue su vida.